Ahora estamos sobre calle Neuquén al 700, en lo mejor del barrio Pompeya. Allí ofrecemos este PH de tres ambientes con trotadora al frente, una superficie total de 135 metros cuadrados y 75 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con living comedor con pisos de porcelanato y amplios ventanales con gran luminosidad. Cocina integrada con barra desayunadora y vista al jardín. Baño reciclado. Dos dormitorios de cómodas dimensiones, con piso de parquet, el principal con vista al frente. Muy buen entorno residencial, con proximidad a las avenidas Libertad y Jara. Patio con espacio verde y parrilla. Amplio lavadero separado, tan solo dos unidades en el lote, sin expensas. Posee clásica fachada de chalet marplatense, con rejas en su frente y ladrillos a la vista. Su valor, 86.000 dólares. Real oportunidad. Auspició este segmento Bombina Propiedades. Comuníquese al 491 4771.